Bueno, hola a todos y a todas, y hoy os voy a enseñar un pedido de Maika, ¿vale? Como veis no es muy grande, pequeñito, y bueno, la razón, porque casi siempre que hago un pedido, porque ya tengo mil artículos en casa, siempre suelo haber un porqué, ¿vale? Y este pedido más que nada ha sido por mi madre, que quería una CC Cream, y al final yo acabo cogiendo otra, del mismo tono y la misma, y casi todo es maquillaje, realmente. De hecho el pedido está todo aquí, ¿vale? La caja ya está vacía, o sea que va a ser un vídeo express, un vídeo cortito. Aunque bueno, venga, os voy a enseñar, ¿vale? Mayoritariamente es casi todo de mi madre, y mayoritariamente es casi todo maquillaje, ¿vale? Estas son las CC Cream, ¿vale? Está el tono 01, que es el más clarito, y el 02. Mi madre tiene la piel más oscura que yo. Pero yo también me quiero coger la 02, y os preguntaréis, con lo blanca que tú eres, ¿por qué no te coges el color más clarito? Vale, pues me quiero coger el tono 02, porque aunque yo en invierno me veis que tengo una piel súper blanca, súper porcelana, súper... Mi piel es muy versátil. Ahora me veis blanca, en primavera me empiezo a poner como amarilla, y en verano acabo completamente negra. O sea, yo tengo vídeos míos en YouTube que estoy súper oscura. Es verdad que primero me quede muy machicharro, me pongo súper rosa, pero claro, también voy a tener en cuenta que yo voy a usar autobronceadores. Siempre uso autobronceadores y me ayudo de autobronceadores. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que ya se va a acercar pronto el buen tiempo, todavía queda un poco, pero se va a ir acercando poco a poco, pues claro, mi piel ya no va a estar tan clara. Mi piel cambia mucho. ¿Vale? Y bueno, como todo el mundo. Entonces yo, como me gusta además mucho el tono bronceo y demás, pues me voy a coger, me he cogido el tono 02, porque tengo ya otras BB Cream y bases naturales y demás, aunque yo casi nunca me maquillo. De hecho, yo ahora mismo la cara no la tengo maquillada, porque tengo BB Cream, como estaba diciendo, y bases que me quedan claras cuando me las he hecho en verano. Las naturales normales que a mí me quedan, mi tono normal de siempre en verano me quedan claras. Entonces, bueno, voy a ver esta igualmente. No parece muy oscura realmente esta 02 tampoco. Hombre, espero que sea un poquito más oscura que mi tono, porque me encantaría usarla en verano y que me queda que sea un poquito más oscura que mi piel de ahora. Me gusta mucho que tengan este precinto. Odio cuando abro un bote y te vienes sin precinto, porque esto es una garantía de que nadie lo ha abierto, de que el producto no está usado y debería venir bien todos los productos, pero por desgracia no es así. Me voy a echar un poquito en la mano. Es de la marca Joko Nature, ¿vale? De esta yo os enseñé hace muchos meses que compré unos labiales naturales, que compré además tres o cuatro, ¿vale? Joko Nature, Joko Pur, pero yo tengo la gama Nature. Y casi todo el maquillaje que os voy a enseñar es de Joko, ¿vale? Es un poquito amarillento, un poquito más oscuro que mi piel, no sé si lo veis, que tira como para amarillento y mi piel se ve más blanca. Pero esto es realmente lo que yo quería. Os haré un... Ay, ¿qué os iba a decir? Un... Siempre se me olvida. Un vídeo, un tutorial, ¿vale? La CC Cream es muy buena para pieles maduras. Yo me he querido coger una CC Cream en vez de Baby Cream, porque todo esto ha empezado con las primeras cremas anti-edad. Huele súper bien, la verdad. Me huele como a melón, es un olor muy agradable. Y, bueno, la verdad, es maquillaje natural. Y el precio no es realmente caro. Creo que ha costado 5,03 euros. Ahora ha bajado a 4,98 euros. El tono 01 estaba más claro. O sea, estaba un poquito más barato. 4,20 euros, no sé por qué. Pero en Mycas es mucho así. Luego, una máscara de pestañas natural. Que esta creo que ha costado 3 con algo. Sí, 3 con algo. Nature of Love, Yoko. ¿Vale? De la misma marca. Y esta es de la misma gama, la de Nature of Love, de los labiales que yo compré. Y, la verdad, los labiales son naturales, valen 2 con algo, 3 con algo. La máscara de pestañas natural, con cera de abejas, creo que llevaba, y aceite. Y vale 3 con algo. O sea, que es maquillaje natural, que no es caro. Es al alcance de todo el mundo. Esta marca creo que es polaca. Creo, si no me equivoco, sí. Como casi todo lo que enseño. Entonces, me he dado cuenta que siempre todo lo que enseño o es ruso, o es polaco, o es ucraniano. Pero bueno, tengo muchas ganas también de probar esta máscara. Además, es barata. Y más teniendo en cuenta que es natural. Y lo siguiente de Yoko también, que es una paleta de contouring. Estaba la 01, que son tonos más claritos, y la 02. Aquí te viene iluminador, bronceador y colorete. Te viene un poco de todo. Y hemos cogido aquí el tono 1, que es el más clarito, y el 02, que son tonos más fuertes. Un colorete más fuerte, un iluminador más fuerte y un bronceador más fuerte. Entonces, la verdad es que es preciosa la paleta. No sé si la podéis ver. El colorete sería este rosita. El bronceador. Que bueno, sirve como bronceador y como bien indica la paleta para hacer contouring. ¿Vale? Quiero que lo he pronunciado bien. Entonces, este marroncito, ¿vale? Que veis aquí, sería para hacer el contorno. ¿Vale? Lo voy a decir en español. Que me da vergüenza. Habla en inglés. Aunque es verdad que pronto voy a empezar con inglés. También lo tengo que decir, porque tengo pensado en un futuro irme a Alemania, ¿vale? Pero primero me quiero preparar un poquito el inglés. Y aunque sea alemán en nivel básico, también. ¿Vale? Es un dato que he soltado ahí, que no tiene nada que ver con el vídeo, pero bueno. Colorete rosa. Y este sería el iluminador, que es un tono así dorado. Que tiene bastantes perlas. Este de aquí tiene mucho brillo. A mí, no me agrada mucho este color, la verdad. Como sombra de ojos quizás, pero para echármelo en el rostro como iluminador y demás, no. Yo contouring y demás en la cara no me suelo hacer. Es que yo la cara realmente no me la toco. O sea, me la quedo tal como me la estáis viendo ahora, es como salgo a la calle. O sea, sin gotas de maquillaje. Yo ahora mismo lo que tengo es rímel y labial. No tengo ni siquiera correcto dojeras, no tengo nada. Es que no me gustan las caras tan cargas. De hecho, odio hasta los filtros de Instagram, de Facebook. Es que no, no, no. O sea, no me gusta ver un robot, me gusta ver una persona. O sea, yo tengo aquí granos y a mí me gusta salir con mis granos. Porque son míos. A mí me gusta verme a mí en la pantalla, no me gusta ver a otra persona. Y si tengo granos, pues yo qué sé, tengo granos. Pero yo siempre digo que es una pena desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi punto de vista. Que sí, yo entiendo que el maquillaje es un arte, que lo entiendo. Pero también me da mucha pena cuando veo gente con pieles que están impolutas, porque con veintitantos, treinta, incluso treintitantos, tienes la piel perfecta y que te echas tantas capas de maquillaje que en realidad lo que hacen a la larga es machacar la piel. Entonces yo digo, de verdad, me da pena cuando veo pieles bonitas. Porque a esta edad todas las pieles son bonitas, las secas, las grasas, las mixtas. Y yo qué sé, que estamos en una edad que la piel es preciosa para lucirla y ves que la gente se echa tantas capas que yo en eso no me meto. Pero digo, jolín, pienso yo por dentro en mi opinión personal. Qué pena cómo machaca la piel con lo bonita que se luce ahora mismo natural a esta edad. Que a lo mejor en unos años ya no la tendremos igual de bonita, no la podremos lucir igual. Pero bueno, yo es mi punto de vista. Luego, esto, que es la marca Chat Door, un perfume raro que se supone que imita la Chanel número 5. A mí los comentarios, la verdad, es que veo en maicas algunos me hacen gracia. Vi un perfume que de 15 comentarios 4 o 5 personas decían colías a viejas. Pero no esta, sino una marca que se llama Pali Paulesca, que es una marca muy típica y muy clásica en Polonia. Y digo, quiero probar ese perfume que huele a vieja, por favor. De verdad. Así que, este se supone que imita la Chanel número 5, se supone. Pero bueno, me encanta cuando me meto en los comentarios, porque yo me meto siempre en las reseñas de los productos para que la gente me ayude un poco con sus comentarios a saber si tengo que comprarse el producto o no. Y a mí me encanta cuando los perfumes leo a una persona que dice, dura muchísimas horas y otro que dice, me la chalma dura 15 minutos. Y yo digo, si ya tenía dudas antes de leer los comentarios, ahora tengo el doble de dudas. Y bueno, estas son cositas mías, ¿vale? A ver, esto es un delineador de color negro, Maybelline Tatooine, Liner, ¿vale? Y es que yo hace años usaba el delineador de Maybelline, el Master Drama, que era en gel, pero eso es como que lo han dejado de vender. Y a mí me encantaba porque resistía el agua. Era súper cremoso y pigmentaba una barbaridad y duraba una de horas y sudabas, bueno, te podías mojar hasta la cara, los ojos y no se iba, ¿eh? Y súper negro. Y claro, se supone que este es el que ha desplazado al otro, ¿vale? Los de Maybelline siempre son los más fuertes. Este es en gel, se supone que es igual que el otro, resiste al agua, al sudor, que dura 16 horas, que es igual de crimen o su pigmentado y digo, bueno, 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 habrá que probarlo. Yo me he cogido el tono negro porque es verdad que no tengo así uno negro que aguante bien ahora para el verano que yo sudo como una cerda, tengo que decirlo. También es verdad que aquí en Badajo hace un calor que sospeo que luego no se han tulal y o sea, aquí llegamos a 50, cerca de 50 grados casi siempre y de hecho a mí se me destrozan los cosméticos. Yo tengo que empezar ahora a usar los cosméticos más débiles y más frágiles y los labiales más cremosos los tengo que usar ya porque en verano se me destrozan o los tengo que meter en el frigorífico. Entonces quería un delineado así que me durara para los sudores de esta tierra. Y luego estas dos cositas que es de la marca Sielanka, una marca clarísima, polaca, como no, polaca, todo lo que enseño polaco, que valía solo dos euros o dos con algo y son unos sprays que tienen vitaminas, cosas que ayudan al pelo. Sabéis que me está costando mucho recuperar el pelo pero los que seáis suscriptores míos os estaréis dando cuenta que mi pelo está cambiando a ritmos agigantados. Tiene un brillo y una cosa que antes no tenía y eso está siendo con tiempo, dinero, productos, peluquería, porque he ido a la peluquería en dos meses, dos meses y algo a cortarme el pelo ya dos veces. También es verdad que me está creciendo muy rápido y dentro de dos o tres meses volveré a la peluquería. Eso sí, hasta que no se me vaya restaurando más el pelo y bueno, esta es una loción normalizadora, tiene azúcar que por lo visto el azúcar es muy bueno para el pelo, tiene miel y esto lo que hace es que te hidrata el pelo y si tienes el cuero cabelludo también te regula un poco ese exceso de sebo, regula un poco la grasa. Entonces a mí me va a ayudar bastante y fortalece también el pelo. Entonces mi pelo como es muy graso las raíces pues como que me va a reequilibrar tanto de arriba como de abajo. Me va a ayudar tanto a esto que está seco como a esto que está graso ¿vale? La raíz. Así que tiene prebióticos y tiene ingredientes bastante buenos, son realmente buenos. Una vez abierto dura seis meses y yo la verdad es que últimamente después de lavarme el pelo y echarme mi mascarilla últimamente me estoy echando mucho vinagre y tratamiento sin aclarado porque me facilitan el peinado. O sea, yo me quito la toalla después de haberme quitado la mascarilla y todo y en vez de dejarme secar el pelo al aire libre me rocio con un acondicionador bifásico o con un tratamiento con queratina o con vinagre que los voy combinando eso sí no siempre uso el mismo y así aparte de la mascarilla me he hecho un producto que me hidrata después de la mascarilla un extra para el pelo y además me ayuda a cepillármelo. Entonces como he visto estos que son tan baratos y con tan buenísimos ingredientes digo los voy a probar no me voy a quedar por dos euros con las ganas y este es de frambuesa que este es para cabellos quebradizos y finos que es el problema de mi pelo que como es tan fino me cuesta mucho tenerlo largo porque las puntas se abren súper rápido de lo fino que es con que me dé un poco el sol se me abre con que me eche tinte o cualquier cosa se me abre por eso siempre he tenido el pelo tan mal por eso ya tengo que dejar los tintes y nada este es para cabellos quebradizos este es regulador y luego hay otro que activa el crecimiento y fortalece el cabello que es el de mora zarzamora creo que era y yo de momento con estos dos que pruebe creo que tengo bastante ¿vale? porque también tengo otros botes en casa y ya tantos en multitud tengo otro que compré de la gama Bishow que os lo voy a enseñar este creo que no os lo enseñé ¿vale? este sí que es más caro este lo tengo como como a ver es un producto más económico tiene ingredientes buenísimo ¿vale? pero es más baratito ¿vale? cada uno os da digo dos euros y algo entonces lo tengo pues para más el uso del día a día para usarlo más veces y este que es más caro y es profesional y es profesional y natural la marca Bishow que esta es rusa ¿vale? por lo que ya es difícil conseguir este spray es 10 en 1 ¿vale? no tiene silicona que eso es lo que más me gusta del producto y los ingredientes son realmente buenos ¿vale? lo que más tiene es desamido colágeno no sé qué es exactamente pero es algo de colágeno y está en el primer ingrediente sabéis que los ingredientes están ordenados de mayor cantidad a menor cantidad entonces este producto lo que más tiene es colágeno y el segundo ingrediente es ácido hialurónico ¿vale? entonces vital para el pelo vital porque por ejemplo el Vive tiene sprays y cosas que dicen que tiene ácido hialurónico y el ácido hialurónico me lo tiene en el séptimo lugar o en el sexto lugar que te viene muy poca cantidad entonces mucho marketing mucho ácido hialurónico pero poca chicha y esto realmente tiene unos ingredientes buenísimos desde el primero hasta el último o sea me encantan los ingredientes que tiene es verdad que este spray ha costado 9 euros ¿vale? o sea vale más que una mascarilla y demás pero también hay que tener en cuenta que es profesional que este es mucho mejor que estos ¿vale? de hecho uno de estos vale como 4 de estos o sea este lo tengo para usar lo más de vez en cuando ¿vale? y este lo tengo para usar lo más pues al día a día ¿vale? más veces esto lo que hace es reparar y demás que lo veo sobre todo en verano que en verano se machaca más el pelo ¿vale? y a mí ya digo como me he machacado tanto el pelo ¿vale? pues sí que es verdad que me gusta usar productos profesionales porque los productos profesionales en el pelo realmente se notan o sea os lo digo de verdad que yo uso marcas comerciales de Garnier y profesionales y yo cada vez que uso las profesionales lo noto y de hecho cuando me termine me va a estar terminando las comerciales que tengo que todavía me quedan muchas no son pocas ya todo va a ser profesional y si es profesional y natural mejor ¿vale? así que bueno no lo compré en oferta vi uno suelto en primor y aproveché y me lo llevé es verdad que aunque no lo compré en oferta como vi los ingredientes tan buenos me lo quise llevar ¿vale? porque ahora que estoy invirtiendo tanto dinero en la peluquería me quiero ya cuidar el pelo ¿vale? y usar productos buenos ya que me vaya creciendo mi color y ya está y bueno ahora os voy a enseñar ya que estoy aquí con pritas sueltas también de Aliexpress que a mí es que el rojo me encanta como me queda y bueno esto que lo veis mascotado si tenéis poco pecho os queda muy bien porque tiene una cosa que os realza el pecho como que os lo junta el pecho y es que yo tengo poco pecho y encima está para colmo un poco separado entonces es estrechito aun así se estira muy bien ¿vale? entonces si tenéis poco pecho queda muy bien si tenéis mucho la copa no es muy grande aunque parezca muy grande en ahí no es muy grande es pequeñito y queda muy bonito al terminar el vídeo os dejo una foto de como me queda ¿vale? pero si tenéis mucho pecho este todo sería un poco problema ¿vale? y no lo digo yo si no lo dicen las propias chicas que tienen mucho pecho en los comentarios de Aliexpress ¿vale? yo me he dado cuenta que la zona del pecho no tiene para mucho pecho y eso que yo tengo poquito lo siguiente que esto sí que me ha llegado hoy ¿vale? esto lo tengo para estudios y memorizar cosas que quiera memorizar son tablas una tabla ¿vale? pues para hacerme esquemas cuando quiera estudiar para memorizar y además tú le das a un botón y se borra todo y es una pizarra con un lápiz no tienes que estar con tiza ni ensuciando ni nada y tampoco tienes que comprar lápiz es un lápiz que va con un imán magnético y te vale ya para siempre y encima le das a un botón y se borra toda la pantalla súper cómodo y luego aproveché el bono de nuevo usuario creándome en Aliexpress cuentas ¿vale? cuentas falsas está feo decirlo ¿vale? y más aquí en público pero lo siento mucho no soy la única que lo hace y lo digo porque soy excesivamente sincera entonces por un euro me he llevado estas tres cosas solo por crearme una cuenta falsa y ser nuevo usuario ¿vale? que yo no soy nuevo usuario pero bueno y me he llevado esto ah bueno esto me lo hice con otra cuenta falsa y como si nuevo usuario con otra cuenta esto me ha salido por un céntimo la pizarra esta cualquiera que me vea me va a decir eres una sinvergüenza porque está feo decir esto en público no os voy a decir que no pero yo es que soy excesivamente sincera la verdad y bueno que no soy la única que lo hace solo que yo soy demasiado sincera y digo todo lo que hago bueno, malo y regular me conocéis que soy muy sincera y bueno estas tres cosas me han salido por un euro que me han llegado juntas y esto me ha salido por 33 céntimos por 33 y por 33 os voy a explicar que es cada uno esto es como una mochilita pequeña que es para cuando no quiero un carga de cosas porque yo muchas veces llevo unos pazos mochilones tremendos para nada que llevo a lo mejor llevo el agua el monedero y poco más entonces digo mira, ahora con el calo y toque a mí con el calo que hace aquí de verdad cuando me pongo las mochilas llevo las espaldas chorreando de sudor digo mira pues para eso me cojo una mochila enana o esto que es como una medio riñonera es como una mezcla de riñonera y mochilas chiquininas meto una botellita de agua un monedero y no voy tan cargar porque en verano aquí de verdad con el calor que hace te pones por la calle cargar y es que es un sofoco de verdad porque encima las piernas se ponen pesadas con el calor tan fuerte que hace aquí entre los chorreones de sudor los calores no entonces bueno esto es muy práctico para el día a día y va muy por 33 céntimos fijaos o sea y luego esto hay muchos productos para elegir a 33 céntimos yo elegí estos que esto es como una especie de microscopio que se engancha en el móvil y yo me quiero ver un pelo de la cabeza aquí también puedes ver moscas puedes ver cosas esto lo enchufas aquí vale tiene una pinzita que lo enchufas al móvil y pones la cámara aquí y creo que puedes hacer fotos con la cámara y ver la pantalla del móvil directamente aquí vale esta pinzita lo enganchas al lado de la cámara del móvil enganchas en la camarita aquí y empiezas a ver cosas de cerca habrá gente más rana que yo digo a lo mejor se saca un moco y se pone ahí a ver un moco de cerca no sé que hay todo tipo de gente yo he dado ideas aunque son más ranas he dado ideas lo siguiente es esto que esto lo tengo alguna vez que otra que me ponga a hacer deporte en casa que me ponga a levantar sacos que tengo para con un poquito de músculo que esto lo que hace es enchufarlo en un USB y solo con enchufarlo es como si tuvieras una discoteca salen luces de todos los colores vale entonces está súper bien lo enchufas en el cargado del móvil vamos, quitas el cargado del móvil lo enchufas en lo que es la petaca el cuadrado y lucecita entonces está muy bien para un ambiente de si quieres hacer un ambiente como de fiesta en casa así que está genial así que nada ya os he enseñado todas las compras que no han sido pocas porque se ha juntado esto de Primón cuando lo compré en Primón siempre entro normalmente cuando tengo que comprar una cosa suelta la verdad se me ha juntado lo de Primón con lo de Maika con lo de Ali Spray lo que iba a ser un video spray y pocas compras al final ha sido la revolución rusa así que nada no alargo más el vídeo como siempre digo que soy muy pesada soy muy cansina el vídeo es muy largo lo sé que os haya gustado mucho el vídeo que cualquier cosita comentarios abajo si me queréis decir cansina y pesada también me lo podéis decir abajo y como siempre digo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!